hola hola como andamos quien anda por ahí, quien a primer en conectarse ya hay alguien por ahí hola hola buenas tardes van a decir como decimos acá en México se cayó de la cama vamos a ver que tengamos todo y estamos hola Sarita buenas tardes hola Juani buenas tardes saluditos hasta Monterrey hola Alejandra buenas tardes ay se movió ay se movió se movió se movió uy uy esta tos uy uy esta tos traigo una tos de perro hola Mónica hola Lucía saluditos hasta Manzanilla Colima saben que antes que inicie aquí me andaban haciendo bullying hola Chifi bonita tarde Chifi mándame mensaje a mi what porfis a mi what a mi what hola Anait Contreras saluditos desde Tamaulipas hola Ana María saludito buenas tardes aquí presente gracias miren ya saben la mecánica llegando y compartiendo hoy vamos a empezar hola Karen buenas tardes saluditos hasta Nicaragua Dios la bendiga igualmente muchas bendiciones hola Liz nuestra lindo maquillaje muchas gracias hola Lizette hola Lourdes miren vamos a va a ser la mecánica como les decía ayer en algo diferente así que vamos a estar hoy en varios videos hasta que terminemos la hola por fin te pillé hola Susana si es cierto y espero que este cel te deje ahí en verme es la primera vez que estoy en vivo hola Lizette bienvenida espero que te guste lo que hacemos acá hola Ivanka saludito que bella está hoy gracias hola Guadalupe hola Raquel miren hoy si hay que estar muy pilas porque les voy a decir voy a vamos a hacer primero este video que vamos a empezar con el centro vamos a empezar con el centro del girasol de ahí nos desconectamos de ahí nos desconectamos y vamos a continuar con los pétalos pétalos y sépalos hoy si es cierto hoy no adelanté suficientes sépalos como que se me fue el aneal hola Lupita hola Karen buenas tardes Susana ya casi termino el girasol del corazón wow si bravo hola Yadi saludito maestra como siempre muy lindo maquillaje de saludos de ese chapón gracias saluditos hola Carmen saluditos hasta Nayarit hola Carmen Yaya como estas saluditos espérenme que me ando ahí tratando de ver acá en el en el otro cel no es porque me guste verme lo que pasa que a veces se me pierden algunos en mensajes allá y regreso acá y y hacemos entonces ya saben llegando y compartiendo hoy vamos a compartir muchísimo porque pues bueno vamos a hacer varios videos y para que vean que no siempre va a ser el mismo dice colocar no girasol colocar arena como colocar el girasol la arena ahorita vamos a a ver ok puse eso de aquí nada más de referencia pero vamos a empezar a trabajar ok no se preocupen yo ya lo tengo todo todo buenas tardes saluditos desde Altamira Tamaulipas saluditos ya lo tengo prácticamente todo armado pero les voy a mostrar con uno lo que vamos a hacer ok pues vamos a empezar con este compartidísimo gracias un tipo mini maratón porque primero vamos a hacer el centro nos desconectamos en regresamos en no se en cuanto tiempo regresamos y vamos a empezar el lo ahora si que lo vaya de redundancia lo que sigue pero aquí tenemos de aquí hasta la 1 de la mañana para estar grabando saludito tomando en cuenta que mañana no va Dani a la escuela Dani entras al martes me anda fallando mi internet ay como va a ser holi aquí presente gracias Domi bienvenida compartidísimo gracias Paula ya saben llegando y compartiendo muy bien hola maestra como está bien bien aquí andamos con las pilas bien cargaditas ok miren nuestra cinta nuestra cinta en la compartición si 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 a veces girasol dice ok entonces nuestra tira es de 2 centímetros de ancho siempre vamos a checar que nuestras tiras sean 2 centímetros de ancho saluditos hasta Potosí Bolivia saluditos casi casi y cerca de de con esta de de Susi hola Geli compartidísimo gracias vamos a hacer hoy todo el complemento del girasol así nos de la 1 de la mañana pero nos vamos a estar conectando y desconectando ok para que ahí vayan saliendo ok entonces la tira que voy a usar completa es de 70 centímetros de 70 centímetros por 2 tanto en picos como en tiritas ok que se viene siendo para la flor grande para el girasol grande porque para el girasol chico vamos a tener otra medida yo tengo esta tijerita si ustedes no tienen esta tijerita no se preocupen también podemos trabajar con una tijera grande solo veamos que la punta corte bien porque a veces la punta no corta bien chicas si vamos 86 visores apenas llevamos 49 compartidas si vamos vamos por más vamos por muchos visores vamos por muchas compartidas porque hoy se pone buenísimo y saben que así van a poder hacer ustedes sus girasoles y van a decir lo vimos primero con flora que y nadie le gane ok entonces vamos a empezar con picos oye esa tijera me está fallando necesito que mira acá se cortó bien necesito que la punta agarre bien para que vean que así se puede solo que su tijera que esté bien a ver si es esta entonces que los picos nos queden como tipo largo pero en esta ocasión que nos queden delgados en otras ocasiones lo hemos hecho en prácticamente con medio centímetro más pero en las puntas no nos quedaban tan delgadas ahorita el objetivo de esto es ver que las puntas nos queden delgadas miren saluditos miren eso es lo que buscamos que las puntas nos queden delgadas hacer los picos pero que nos queden delgados miren eso buscamos que nos queden delgados si nos quedan gruesos nos va a salir los centros como lo hacíamos antes maestra como puedo obtener un rojo intenso y un morado intenso que Dios bendiga sus manos y su vida familiar ponle un poquito de negro unas gotitas pequeñas de negro buenas tardes saluditos a Perú hola Alejandra compartidísimo gracias por compartir ahí está miren entonces si nosotros hacemos esto quiero que vean la diferencia miren vean la diferencia a partir de aquí y vean la diferencia de aquí entonces esto es lo que va a hacer que nuestro nuestro centro nos quede igual diferente miren los picos aquí son más gruesos aquí son más delgados y eso es lo que buscamos que esté más delgado ok no importa si en la parte de arriba queda como que muy separado pero buscamos que estén delgados no gruesos delgados ahí está espero que me hayan entendido con esta parte así hacemos toda nuestra cinta vamos a agarrar nuestra otra tira y lo que vamos a cortar vamos a cortar finito vamos a cortar finito casi como que viene siendo el grosor de la punta de nuestra tijera si tenemos esa tijera casi todo el mundo tiene esa tijera hola Marcela saludito hola Mari saludito ya hice la pluma órale Mari Gorgel perdón Mari Gaga saludito ya hice la pluma wow que padre compártanlas por ahí hace rato me compartieron de las rosas del centro elegante wow cuántas belleza hicieron de verdad saluditos a Tampico Bárbara hola Araceli buenas ya compartí gracias bonita tarde miren entonces que nos quede finito entre más finito nos quede cuando cuando enchinemos ahí aquí y yo cuando enchinemos nos va a quedar mejor si lo hacemos grueso el enchinado va a ser diferente miren yo quiero que vean eso que está grueso con esto que está aquí delgado miren cuando hacemos flores que son más grandes si ocupamos esa parte que nos quede gruesa pero pues si queremos que eso nos quede bien enchinado bien bonito entonces vamos a buscar que nos quede lo más delgado que se pueda ya ven ven la diferencia eso es lo que quiero que esta vez hagan con sus tiras hola Nelly saluditos desde Perú que nos va a enseñar hoy vamos a hacer primero el centro del girasol y vamos a estar trabajando con hojas con cépalo y hasta armar la flor con y sin termoforma compartir 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 si ahí está espero que me hayan entendido estas dos partes lo que queremos ok ya que tenemos esto así voy a agarrar mi tira y la voy a empezar a darle colorcito voy a ocupar este palito para darle colorcito a mi tira en esta ocasión para llegar al color que vieron que yo utilicé en mis tirasoles trabajé con este gracias gracias por compartir desde Parral Chihuahua saluditos Sandra este que es amarillo neón 501 de la marca pinto no importa igual la marca mientras sea más o menos el color y el número más o menos con eso seguía es amarillo neón 501 por si se alcanza a ver ahí amarillo neón y vamos a empezar a pintar toda nuestra nuestra tirita voy a colocar aquí mi tira y vamos a ir pintando vamos a agarrar cosita de nada miren cosita de nada hola saluditos desde Uruguay saluditos Ana Laura saluditos Oriana saluditos hasta Chile gracias por ver gracias Ana por compartir ya saben llegando y compartiendo y vamos a empezar a pintar pero vamos a ver si se alcanza a ver vamos a chequeemos que la pintura no nos quede cargada sino que nos quede suavecito suavecito el color que no nos quede muy cargado porque ese es un color neón o sea que el color miren se ve fuerte pero queremos que aquí en nuestro foamy nos quede suavecito y pues con el color café se presta perfecto para dar ese tono bonito maestra tengo el kit de girasoles de answer esos cuatro moldes puedo usar claro que si bárbara con eso igual los pueden trabajar con todos los moldes que tengan no importa la marca ustedes pueden trabajar y hacer esos girasoles como siempre le voy a decir concéntrense en mi marca de pintura usa esta es marca pinto en lo que les decía los principales que trabajen no importa la marca de moldes enfóquense mucho para mi lo que descubrí hace poco enfóquense mucho en el centro de su flor cualquier flor que vayan a trabajar cualquier flor que vayan a hacer concéntrense mucho en el centro yo siento o al menos que se viene siendo como mi tips mío o lo que yo me acomodo es el centro ahorita van a ver así como vamos a trabajar los moldes de tica así van a trabajar los moldes de answer los moldes de aluminio los moldes de resina los moldes que ustedes tengan los moldes de flor a teba los moldes de habidos por haber toditos toditos aquí no discriminamos a nadie a nosotros nos discriminan iniciando el video que me andaban haciendo bullying era mi esposo y mi hijo y no sé por qué no sé por qué me andaban haciendo bullying porque yo siempre pues siempre me arreglo siempre todo y muchas veces yo les he dicho miren ando bien arregladita y cargo chanclas pero hay otra vez que estoy bien arregladita y si me pongo mis huarachas ya o sea ya no chanclas huarachas ya mejor mejoramos y Olga me dice mamá y para qué te pones sandalias y te pueden salir con tus chanclas es que miren cargo hoy mis sandalias ahí está me dijeron pero se las muestras y ya y le digo ay qué raro de ustedes le digo si saben que hasta me pongo perfume y yo para venir aquí con ustedes hasta me pongo perfume y me dicen ellos así como que como claro yo siempre que salgo hasta perfume todo me pongo y me dice mi hijo y así como que para qué perfume pues no sé yo me pongo perfume porque me arreglo para ustedes pero lo muy más importante es que me arreglo para mí también para mí ahí está miren miren ahí está el color ahí está el color con este neón no importa si es otra marca mientras sea neón está perfecto ok entonces vamos a ocupar uno dos así pintado y uno sin pintar y vamos a empezar a darle colorcito a darle calorcito no colorcito calorcito dice qué es lo que estás trabajando hoy vamos a hacer el centro del girasol vamos a empezar a hacer el centro del girasol pero hoy vamos a usar todo el día en vídeo hasta terminar de armar las flores vamos a trabajar con troquel que ya les enseñé anoche cómo se hace y con termoforma ahí está miren calientito voy a trabajar con mi pistola ahí está entonces voy a agarrar mi cinta hola Janet bonita tarde vamos a agarrar mi cinta ya que está caliente aquí ahí está y vamos a dejarle que le dé calor así muy bien mucho calor no apenita sino que ahí miren que se vayan ahí enrollando solita pero que tengan suficiente calorcito que se enrollen lo que se tengan que enrollar entonces vamos a ocupar tres de estas dos que van a estar pintadas y una que no va a estar pintada ahí está no tengo el neón sustituyelo con amarillo normal no importa o con verde verde claro con verde claro saben que si no logran igual conseguir cerca pintura acrílica en color neón saben que donde se pueden ir a meter con esmalte eso si no lo usan en todas sus flores verdad pero eso es como son las puntitas y todo hay en esmalte que vienen en tonos neón pueden usarlo ¿saben? ahí está miren si no hay neón con que otro color podemos pintar con amarillo con amarillo vamos a quitarle esto acá ya tengo mis cintas igual en en chinadas vamos a hacer ya no me acuerdo si lleva dos o tres vamos a hacer tres dice buenas tardes saluditos sigamos compartiendo si 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 las compartidas son muy importantes acuérdense que hoy vamos a hacer todo el día y que se vayan enterando que hoy hasta que terminemos esto y ustedes puedan hacer sus hermosos girasoles esto lo como es corto digamos es por lo ancho del del foamy entonces lo que hago es cortar mis tiras dice yo nunca he trabajado con la plancha de la ropa yo trabajo con un comal ah perfecto igual se puede de hecho hoy vamos a utilizar igual la crepera pero ya cuando entremos a trabajar las flores pero no no pasa nada con el comal está perfecto con el comalito todos nos llevan al resultado así bonito que vamos a tener ay no ya van a ver ese secreto del centro y luego van a decir tan fácil era vamos cortando porque aquí ahorita que termine de hacer esto viene otra parte que necesito que vayan anotando si ya tienen sus moldes si ya sacaron sus moldes o vayan anotando en lo otro que le voy a dar de lo que vamos a hacer después de aquí de esto ay déjenme que cambie esto del cargador que tengo acá ahí está miren déjenme que acomode esto ahí está dice buenas tardes maestra que gusto de verla y sobre todo la belleza que hace muchísimas gracias pati gracias a todas gracias mayra por compartir miren vamos a ir enrollando y con mi pistola de calor vamos a darle calorcito nadie me ha preguntado si me quemo con esto saben que si me quemo y aparte me doy doble quemada ahorita les voy a decir porque me doy doble quemada hola socorro buenas tardes saluditos igual ahora les voy a decir porque me doy doble quemada ahí puse esto acá para que yo vaya colocando la pistola y luego la estoy poniendo de este lado hola yadi saluditos es que ya ven que traigo las uñas con acrílico entonces el acrílico se calienta ustedes no me lo están preguntando pero yo se lo estoy chisneando entonces el calor queda más y en donde voy descansando digamos que voy haciendo esto pues mis deditos como que se me enfrían un poquito porque a veces lo que hago las enrollo todas les pongo en alfiler y las voy haciendo todas de un jalón pero hace eso hace que me queme más gracias gracias por compartir gracias a todas que vamos a ir haciendo esto dice las quedadas las damos gratis las quemadas las damos gratis si las quemadas con la pistola la quemada con el calor y el silicón que barbaridad dice profe si no tengo ese aparato puedo usar el secador del pelo no con la plancha está bien que lo hagan con la plancha felicita dice hermoso trabajo maestra soy de Sinaloa saludito felicitas hasta Sinaloa en la plancha de calor la plancha de calor la plancha de calor la pistola de calor de secado de pelo nos sirve más vaya la redundancia para secar las figuritas a veces cuando andamos pegando o cuando vamos difuminando para secar pero no le da el suficiente calor para enchinar esta se desmayó y yo haciendo mis cosas me desmayo y yo haciendo mis cosas dice ya empezaron si ya empezamos es el primero de no sé cuantos videos del día de hoy pero tenemos de aquí hasta toda la madrugada mañana todavía tengo chance de levantarme tarde porque Dani va a la escuela hasta el día martes es aquí ya empiezan las clases digamos que normales muchísimas gracias y mi otro hijo pues si va a la escuela pero pues el día está más grandecito pues ya su papá lo lleva así que hoy tenemos chance para desvelarnos hoy tenemos maratón hoy tenemos maratón aquí en la página dice un gran abrazo desde Bogotá Colombia saludito Eddie hasta Colombia y los míos si van y los míos pero no te preocupes tú puedes ver el video en repetición dice son 122 compartida vamos 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 por más dale mínimas 200 en cada video dale dale ese viene siendo el pago gratis para que vean 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 ahí está ahí está vamos a desconectar aquí tantito ahí está vamos a desconectar dice buenas tardes es una secadora para el cabello por favor no es una pistola de calor es una pistola de calor veo en episodios es una pistola de calor ok vamos a pues ya tenemos acá nuestra pistola calientita vamos a poner esto para que lo vayamos colocando ahí está ah sí me falta algo espérenme y yo me falta algo voy a utilizar esta regla que por default así que vayan anotando guardado y compartido gracias ya que din saluditos vamos a utilizar esta regla que por default tiene 3 centímetros de ancho y pues vamos a ocupar 3 centímetros en color verde en color verde ahí está vamos a ocupar necesito espérenme que necesito el otro amarillo es que tengo un foamy amarillo cerca pero no ese tono no lo ocupo necesito este este es el que necesito y de este vamos a ocupar del verde vamos a ocupar en que sea de 3 centímetros de ancho ¿vendes la pistola? no en la pueden conseguir en diferentes marcas en ¿cómo se llama? en ferreterías hay diferente marca y diferente precio yo si se las llegara a vender pues no les resultaría porque les vendería más caro entonces acérquense a una ferretería chequen sobre las pistolas de calor y ahí les van a les van a dar en diferentes precios diferentes marcas dice los cortes del foamy son diferentes los cortes del foamy son diferentes en las tiras de ancho son 2 centímetros las cintas de picos y 3 cintas de picos y otras de tiritas son 2 tiritas y picos una vamos a maquillar de esta y 2 no 2 vamos a maquillar y una no yo sigo ok entonces miren lo que vamos a hacer con esta vamos a hacer piquitos también los cortes pero vamos a hacer piquitos cortándolo completo entonces ahí miren piquitos piquitos la tira de ancho tiene 2 centímetros yo creo que con eso nos da de largo la tira amarilla y verde no importa no importa lo largo ahorita van a ver por qué no importa lo largo igual igual vamos a cortar piquitos esto lo pueden sacar de esta serie solamente vean que el ancho que el ancho sea 3 centímetros ahí está voy a agarrar estas las verdes las verdes no las vamos a ocupar ahorita porque tiene que ser hasta que yo tenga los pétalos pero lo vamos a hacer de una vez aquí lo vamos a colocar ahorita ahí está miren para que vean hola diana saludito bonita tarde hola isabel bonita tarde hola carol bonita tarde ahí está miren aquí está nuestra plancha y vamos a colocar ya que se van esponjando ya que se van doblando lo vamos quitando ya que se van inflando lo vamos retirando hola Angie buenas tardes llegué tarde cuáles son las medidas del foamy café 2 por 70 tanto para picos como para tiritas 2 de ancho por 70 de largo esta verde es de 3 centímetros y los amarillos son de 2 centímetros y cortamos piquitos ahí está gracias por compartir con nosotros bendiciones desde Cali Colombia saluditos Tere ya no alcanzaba el otro mensaje bendiciones a Cali Colombia igualmente ahí está miren ahí están ahí están ya infladitos listo ya ven que les digo que tiene su detallito ahí está ahora sí vamos a empezar a armar nuestro centro y vamos a utilizar uno de este verde que está empintado vamos a empezar con ello saludos un fuerte abrazo maestra saludito a Londra arriba saludito gracias por estar acá y vamos a empezar miren voy a acercar acá mi pistola y le voy a empezar a enrollar con elegancia gracias voy a empezar a enrollar que yo vea que aquí se cierra no acá abajo aquí que cierra ya que yo vi que aquí que cerró vamos a colocar aquí un poquito de silicón para que vaya agarrando como que voy a hacer un desastre acá así que voy a ponerla no esta no ahí está y voy a empezar a enrollar mi tira vamos a empezar a enrollarla miren miren como va quedando y vean como queda acá ahí está miren ahí está es una flor caníbal ándale ve que hasta ustedes se imaginan ya ven que bonito ahí está miren aquí queda la primera parte del centro vamos a agarrar la tira en café y vamos a cortar a la mitad igual igual con la otra que pintamos dice hermosa igual la verde la otra que pintamos la vamos a cortar ahí está vamos a agarrar nuestra cinta café y donde empezamos donde terminamos la otra vamos a empezar que hojazos ay gracias y yo ay espérense espérense que se me anda resbalando acá ahí está ya le pusimos la primera mitad del café sin pintar agarramos la otra mitad con el que pintamos la telecita dice hola mis buenas tardes aquí presente un poquito tarde pero ando aquí sí muy bien saludito Darby ok vamos a agarrar la otra mitad del verde y así es como va saliendo esta hermosura de centro que vamos formando ya ven ahí está miren ahí se va haciendo el juego me asombra lo rápido que trabaja todo con uñas felicidad gracias bueno eso le dio calor a las tiras sí voy llegando sí sí todo tiene calorcito gracias gracias y vamos a agarrar la otra mitad del café que dejamos mis como pinto recién voy llegando en son tiritas así mira son tiritas café y pinté con amarillo neón con amarillo neón entonces de aquí estamos ocupando maravilla ese girasol saluditos hasta Brasil Ivanka en vamos a ocupar dos así pintadas dos tiras verdes y una café una la vamos a poner completa y las otras la vamos a cortar a la mitad y vamos a ir colocando una sí y una no una sí y una no una sí y una pintada ahí está miren ahí es donde se va haciendo el juego ya vieron dice muy bonito su trabajo felicidades muchísimas gracias Verónica y vamos a poner la última mitad del verde ahí está con amarillo neón solo las puntas exactamente y que no quede cargado vamos a ir pintando y vamos a ir quitando o sea que prácticamente visual así en visual visual el foamy se ve como si fuera verde el color al final se ve como verde ¿por qué? porque no lo dejamos cargado si lo dejamos cargado se vería más fuerte ¿cuánto mide las tiras? 2 por 70 centímetros los moldes ya están colocados en el facebook de Flora que igual aquí en la página miren ahí está ese centro que les engaña pero el mío es de verdad ¿verdad Angie? ok vamos a venir con nuestras tiritas que aquí las tengo encortadas ya saben la tira igual fue de 2 por 70 y cortamos a la mitad en 4 partes pues para que nos salgan las tiritas vamos a empezar entonces a colocar vaya la redundancia vamos a empezar a colocar la primera porque no es que coloquemos la segunda ¿verdad? ahí está miren vamos a empezar a hacer esto por eso les digo que tiene que ser por parte porque pues si tiene caso el detallito y aquí es donde empieza el chiste dice como debería para ofrecer de girasol para material para aprender a hacer girasol bueno aquí no necesitan moldes les voy a enseñar las dos formas con termoforma y sin termoforma hola Florecita buenas tardes ahí está miren aquí si se dan cuenta todavía no termino de completar ya lo vamos a ir haciendo con la segunda tira pero antes de que yo le coloque la segunda tira vamos a empezar a trabajar con el amarillo vamos a agarrar estas uñitas parecen uñitas uñita de gato le vamos a decir vamos a empezar con estas garras de gato ya no son uñas son garras es lo mismo no ahí está y vamos a empezar a colocarla dice buenas tardes maestra saludos desde Honduras definitivamente usted es un genio maestra muchas felicidades y que Dios siga aumentando su inteligencia cada día más muchísimas gracias Liz y vamos a empezar desde aquí no que quede muy cerca como aproximadamente unos 3-4 centímetros de diferencia vamos a empezar a colocarle estas uñitas estas garritas así por eso les decía que bueno esto del centro tiene como detallitos en si lo queremos hacer rápido pues hacemos cualquier otro centro y nos lleva al resultado pero para hacer ahí con eso que nos queda así bien bonito pues ya le dedicamos un poquito más de tiempo le ponemos alma y corazón ya ven por eso mi lema arte con el corazón hola maestra buenas tardes aquí atenta como elabora su centro gracias Marilu y quiero ver muchos 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 de ustedes ahí está vamos con la siguiente tirita vamos colocando ahí está ahí está la maestra buenas tardes aquí atenta ok gracias hortensia dice hola buenas tardes bendecido domingo y un saludito hasta durango gracias se puede compartir claro que sí ya saben llegando y compartiendo compartan para que muchos vean lo que andamos haciendo y acá pues donde termina o empezamos la segunda tira vamos a empezar otra vez a colocarle las uñitas por esto por esto yo no podía ahora sí adelantarles esta parte ni nada porque realmente tenemos que ir haciendo el centro o sea no podía venir y tener listo el centro porque pues esos son los detallitos que quería que ustedes vean lo que vamos haciendo ahí poniéndole el alma a este trabajo y ya podemos como tipo intercalando las uñitas y miren les voy a mostrar es la primera vez que le veo ese trabajo mis sabe me gusta mucho el proyecto muchísimas gracias Marlene bienvenida ya compartí gracias saluditos hasta Cali miren entonces que igual como que ni queden muy cerca ni nada por el estilo ya terminamos vamos por la siguiente por esa razón no les podía traer si se dan cuenta no les podía traer adelantado el centro para nada por eso teníamos que hacerlo desde cero para que vean ese detalle que estos si son detalles que hay que ir cuidando con nuestras florecitas ay no lo puedo agarrar con mi uña mi garra no lo puedo agarrar con mi otra garra dice hola maestro saluditos hasta Baja California azul ah no es argentina yo ahí perdón muchísimas gracias por compartir su belleza de trabajo Dios les sigue bendiciendo muchísimas gracias muchas bendiciones para ustedes y sobre todo gracias por acompañarme aquí en un dominguito familiar que ahí andamos en grabando y dejeran por ahí y más concretado va a estar cuando igual ustedes puedan realizar estas bellezas con sus manos y vean que no es nada complicado lo que si nos lleva es tiempo pero ver el resultado es otra cosa de dijera mi amigo Henry es otra cosa de otro mundo ver el resultado ¿cuántas tiras son? son son dos tiras son dos tiras de hecho si son dos tiras yo aquí tengo el de tres tiras vamos a quitar estas son dos tiras de dos por setenta dos tiras de dos por setenta acabo de llegar dice Lisa hola Lisa los moldes de hecho ya están montados ahí en facebook de flora que o aquí mismo en la página ya están los moldes y hay algunas en ya sanas medidas solo que por el tamaño de que es por eso tengo que cortar a las mitades las tiras para que yo pueda para que yo pueda ahora sí que dándole calor si lo hago completo no va a quedar el mismo enrizado hice muy bonito la primera vez que la miro mi flor preferida gracias Marichu y espero que te encante más el resultado no sé si ya has visto por ahí las fotos del otro pero si no ahorita vas a ver sobre todo que la vas a aprender a hacer que es lo más chido lo más bonito lo más padre deje que saque de ahí mis pezuñas ahí está de aquí vamos a empezar hola rosa saluditos dice crismis me encanta todo lo que hace aquí atenta en su enseñanza muchísimas gracias aquí andamos y aquí andamos con esos detallitos y así de tipo no se me vayan a rajar haciendo este centro que ya saben que queda espectacular y vamos a terminar de pegar esta tira que nos habíamos adelantado ahí está chapi maestra buenas tardes disculpen no puedo ver la clase tengo visita ya veré el video en la noche está claro que sí chapis no te preocupes van a hacer varios videitos así que guárdalo para que lo veas más tarde guárdalos guárdalos vamos a ir viendo dónde le vamos a colocar que igual no queden como que muy cerca porque la intención es igual como tipo no saturarlo vamos a ir viendo yo peleando con los filitos de del silicón saluditos a la ciudad Victoria Tamaulipas Salma saludito tenemos un trabajo primera vez que la veo saluditos gracias Tita bienvenida espero que te guste nuestro proyecto que andamos realizando el día de hoy cualquier cosa los moldes y medidas ya están colocadas ahí en el Facebook de Flora ok ahí está vamos a colocarle una tira más ahí esas cositas se me van pegando yo por más que lo retiro y se me regresa este es para el centro grande para el centro grande para el girasol grande gracias maestra saluditos hasta Acapulco Chapi saluditos hasta Acapulco ahí está y ahí está todavía una más le vamos a colocar vamos a a ponerle acá la otra tira antes de miren ahí se me reventó un pedacito ando quitando los hilitos dice hola 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 saludito buenas tardes hola clausin ane no sé cómo se dice hola mercedes saludito maestra buenas tardes te saludo desde Toluca gracias saludito flower hermoso proyecto de hoy los girasoles bellos gracias gracias mira aquí donde estamos colocando ya lo último nuestra tira de de girasol ya no le estamos poniendo en los los sesos amarillitos porque no quiero que cuando terminemos de colocar la cinta se nos vean acá entonces ya aquí terminamos de cubrir toditos hola ricardo más fácil yo más fácil ahí está miren aquí a la orillita ya no se nos ven los amarillitos miren solamente acá ahí están esos pequeños detallitos que hacen diferencia en nuestro centro y este porque digo y este se anda escapando si no quiere estar lo vamos a quitar ahí está para que no se vea salidito ahí está hasta aquí esta parte no le vamos a poner la arena no le vamos a poner la arena porque cuando estamos colocando nuestros pétalos tenemos que ir colocando así si no de repente así y se nos va a estar cayendo así que esta parte la vamos a hacer hasta el siguiente lo que lo que falte siento como que un lado se ve como que más bultado que el otro ahora lo vamos a dice desde cual vuelta se le pone los amarillitos en desde la primera colocamos la primera colocamos la primera en tirita y a partir de la parte digamos de afuera ya le vamos colocando el amarillito aquí está ahí está es que de un lado sentía como que se veía más bultado y ahora sí miren ya nos quedó bien ahí está los pequeñitos vamos a hacer los pequeñitos los pequeñitos son más fáciles ok el pequeñito es más fácil lo mismo hicimos de pintar mire y le dimos calorcito ahí está dice es muy elaborado pero se ve muy bonito exactamente exactamente tiene detallitos pero eso es lo que hace que nuestro girasol sea totalmente diferente como si ese pequeño detalle con esto pero déjense que todavía vienen más detallitos hermosos ahí está vamos a ver esa tirita esa tirita digamos en sí no tengo medida pero ahorita más o menos le vamos a ir calculando la medida de esto en lo mismo pintamos le dimos calorcito maestra viéndola por rato usted por ratos el super wall jajaja ah sí órale no está bien está bien así no te pierdes ninguno aquí lo mismo vamos a ir acomodando vamos a ir acomodando igual nuestro centro que veamos que cierre la parte de arriba que veamos que cierre la parte de arriba ahí está y lo que vamos voy a hacer acá porque pues se sale pegando y el silicón pues es un poquito complicado lo que voy a hacer es el silicón acá solo el último si lo vamos a poner ahí está para que sostenga ahí está ay ya se me enredó con la uña ahí está mira hola Silvia buenas tardes saludito ahí está de prácticamente a este lo que vamos a checar de cuánto nos va a quedar esta va a ser para la pequeñita esta va a ser para la pequeñita y esta prácticamente nos va a quedar de diámetro aproximadamente dos centímetros y si llegue tarde maestra ya me perdí ¿cómo va a ser? miren este prácticamente vamos a ver que nos quede de diámetro dos centímetros ok que este viene siendo para el el la mera pequeñita y para la grande y yo ah para la grande no adelanté pero ahorita pintamos ahorita pintamos y armamos deja la esponjita aquí es la esponjita acá está mi pintura ahí está miren muy suavecito y ahorita vamos a ver de diámetro cuánto nos va a quedar eso como la fui armando de pedacitos y así realmente pues al momento no me di cuenta la medida entonces dije ya sé qué vamos a hacer vamos a ir checando el diámetro de cómo nos queda esa que estamos pintando es para la segunda la segunda que vamos en hacer en aquí tenemos estas enchinaditos vamos a hacer de una vez el otro cualquier tono amarillo si si queda queda muy bonito yo les voy les voy a recalcar algo aquí mira ahorita estamos haciendo este centro viene siendo como uno especial este centro viene siendo como que nos queda así padre bonito si alguien se estresa no se preocupen tenemos centro más fácil pero ese es un centro que ahora sí que tiene detallitos pero eso es lo que hace que nuestro nuestro girasol se nos haga ver diferente se nos haga ver natural así que no se preocupen y fíjense no está dado de verdad que no está dado mis porque en un palo porque es que si yo lo coloco así mira porque lo he pintado igual así aquí no pasa nada porque esto es cristal en acá voy así como tipo manchotear un montón entonces más más fácil acá y yo más fácil acá en un palo y lo dejo ya queda pintado el palo no sé por qué pero yo dije se me hace más fácil acá y aquí pequeñito pues imagínense con mis uñas se cansan más mis uñas creo que más que nada es como comodidad en mío se cansan más mis uñas en lo que tengo presionado y aquí no miren aquí solamente es una y una y voy pintando miren más fácil de pintar es como tipo más comodidad por mis uñas ok ya eso está caliente ay espérenme antes que haga una una embarradera ahí está gracias sirenita no está hermoso pónganlo en práctica y así queda queda muy bonito ahí está miren dejamos que se vayan enchinando igual solita que se vayan rizando ahí bonita si se dan cuenta esta no lleva café esa solamente es el puro tono verde porque por lo mismo de que está pequeñito pues no nos vamos a complicar más ¿verdad? dice la cosa es acomodarnos ¿verdad? sí hola Lupita hola Jenny saludito sí es en comodidad de nosotras ¿no? qué barbaridad fíjense que si hay unas cosas que se me complican por las uñas yo el otro día les quería explicar guapísima gracias yo el otro día le quería explicar miren aquí en esta ocasión mis uñas me ayudan para agarrar el centro el otro día yo quería explicarle de hace años cuando empecé haciendo los alcatraces cómo le daba la forma con las yemas de mis dedos el detalle que ahorita no se los puedo mostrar cómo le daba el detalle con las yemas de mis dedos por las uñas queda diferente y ahorita aquí mis uñas me ayudan a agarrar esto para que no me vaya a quemar porque miren es que es una cosita de nada y aún así se nos enrisa el foamy entonces así como a veces ayudan a veces también estorban cualquier cosa me van a decir maestra pero nosotros no tenemos uñas nosotros si nos vamos a quemar no se preocupen lo pueden agarrar con una pinzita con una pinzita de esta les voy a mostrar porque luego van a decir es que a lo mejor Flor nos hace trampa y ella pues como tiene sus uñas se le va a facilitar pero miren hola bellis saluditos bonita tarde van a decir la maestra Flor hace trampa porque tiene sus uñas pero yo agarro una pinza y bueno y acomodo y se me soltó y se me soltó pero miren miren ahí quedó el rizadito vieron ahí quedó el rizadito claro que ustedes lo van a agarrar mejor porque pues si no tienen sus uñas pero no pasa nada ya vieron y hay unas pinzas más chicas las pinzas para depilar y unas pinzas igual no se para que son unas más chiquititas y esos igual le pueden ayudar así que ustedes simplemente se acomodan y lo hacen lo hacen porque lo hacen ahí vamos colocando ya nos falta poquita vamos a hacer los dos centros de la chica y de la mediana tendré que ponerme uñas sí 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 oye la manicurista de feliz va a decir ay voy a tener clienta dale allí corre igual por tus uñas oye así como tipo haciéndolas en ahorrar en moldes en algunas cosas y mandándolas a poner uñas ahí está eso ya me alcanza para hacer la chica y la mediana entonces agarramos igual este centro recuerden dice bonita tarde levita saluditos recuerden que vamos a ver que cierre el centro ahí está aquí miren al final le ponemos silicón hola Ana buenas tardes llegando tarde saluditos hasta el salvador saludito Mayi y aquí miren en la parte de atrás es que le colocamos el silicón y ahorita vamos a ver en de cuánto nos quedó esta y ¡Gracias! 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 A ver, esta nos quedó de 2.5 La quiero, a ver Ya se tiene 2 Que nos quede de 3, estoy viendo si me queda otro pedacito acá Vamos a ver que el diámetro Nos quede de 3 centímetros No tengo otro pedacito Vamos a ver que el diámetro nos quede de 3 centímetros Mis, para los centros pequeños Cuánto mide la tira El diámetro, estamos checando el diámetro El diámetro que sea de 3, el pequeñito Del verde, el pequeñito va a ser 2 centímetros Y el grande va a ser 3 centímetros Buenas tardes maestra ¿De qué marca recomienda la pistola de calor? Pues mira, esta que yo tengo Me salió muy buena Ya tiene, que la tengo como 2 años creo Titán Es su, es la marca de este, Titán Solo tiene 2 velocidades Y la otra que igual siempre he manejado Es esta de Esta es marca Trooper Y esta si tiene varias, tiene varias velocidad Tiene de baja, mediana, alta Pero o sea tiene, lo puedes controlar un poquito más las velocidades Son las 2 que manejo Mayormente a veces cuando voy a hacer lo que son los pasteles Cuando voy a hacer los más grandes Es cuando más utilizo esta No la utilizo esa tanto por el peso Por el peso es que no la utilizo Ok, vamos a empezar a pegarles Sus tiritas Si se dan cuenta A este no, este no lleva de la cafecita sin color Solamente la pura pintadita Y ya la, la rezadita Y ahorita el final de, de cuánto mide esto de diámetro Es lo que les voy a dar Porque como voy cortando de pedacito las tiritas Entonces yo lo que hice fue ir, ir calculando En más o menos a la medida de la flor Entonces por eso les decía que a las chicas Realmente no les saqué medidas Sino yo nada más Digamos como al ojo Dije ah bueno este le queda así al centro Y pues bueno Va a quedar bien Miren aquí la voy a cortar Porque aquí es lo que quiero Ya que quede mi centro Entonces ya con las tiritas final Les voy a decir de cuánto quedó el diámetro Las chicas no llevan La amarilla No, este ya no lo llevan Si se dan cuenta miren Ya no llevan la amarilla Porque se, ay se imaginan Pero si ustedes se lo quieren poner Ya saben se lo pueden poner Pero si ya sería como un poquito más de tallitos Entonces esta ya no lo llevan Ya ven Y de diámetro nos quedó De tres De tres centímetros nos quedó ya de diámetro El El, ¿cómo se dice? El final De la que viene siendo para las pequeñitas Ahí está ¿Cuánto mide? ¿Cuánto tiene de ancho? En un centímetro Todas esas las corte de dos centímetros Y nada más la corte la mitad Entonces viene siendo un centímetro No vi el centro ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál centro? Y yo Oye, ¿y si es donde dejé el centro? Ah, acá Por acá anda el centro Ahora la grande Vamos a ver cuánto nos va a quedar de diámetro Si se dan cuenta Aquí ya le voy poniendo de pedacitos Tomando en cuenta Que me faltó Medios centímetros Del centro de ese Pero no importa La siguiente la voy a hacer Para que lo vea Pero ahorita más o menos Le vamos a calcular Con mucho cuidado Para que no se nos vea La parte de adelante De acá El silicón Porque habían unas que sí A veces como que ponía mucho silicón Y se veía Y no queremos que se nos vea Esa parte No queremos que se nos vea Esa parte del silicón Dice hola Yo me Me Entretengo viendo tus videos Pero ya estoy trabajando El girasol majestuoso Saluditos Hasta Nayarit Carmen Saluditos Gracias Vean Bien aplicada El majestuoso El majestuoso Es algo que así ¡Ahhh! Y el alambre ¿Cómo lo pone? Para que quede macizo Que no se afloje La flor ¡Ah! Es que ahí está El otro secreto Pero no lo vamos a hacer ahorita Hasta que tengamos el sépalo Tengamos la hoja Y ya tengamos lo de los pétalos De la flor Ya vamos a terminar Y es donde está El otro secreto Que le vamos a poner esto Recuerden que ahorita Terminamos Nos desconectamos Y volvemos a Empezar de nuevo Tenemos todo Todo lo que nos queda El resto de la tarde Del domingo Y parte de la madrugada Para terminar Aunque al final Yo ya les ando hablando Con señas Que me quede sin voz Pero de que terminamos Terminamos Los moldes Repito Los moldes Ya están en el Facebook De Flora K Igual aquí en la página De manualidades Arreglos Loreli Ya tenemos igual En En ¿Cómo se dice? Los moldes Y ahí están las medidas Y ahí están Aquí Nada más le voy a poner Esta pasita Ahí está Esta nos quedó Aproximadamente Cuatro centímetros Como cuatro Cuatro punto cinco Les puede quedar Tomando en cuenta Que le podríamos poner Medio centímetro Del centro ¿Ok? Y mira Ahí está Estas Estas sí De una vez Le vamos a poner La arena A esta Sí De una vez Le vamos a colocar La arenita A la grande No A la grande Todavía no Le vamos a colocar La arena A la grande bacana La arena ¿Eh? Acaboz shower Hay 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 Ahí está, miren Hola Marisa, saluditos ¿Dónde los encuentro? Los moldes están en el Facebook de Flora K O aquí en la página Manualidades y Arrelo Loreli Ahí lo pueden encontrar ya los moldes Lo pueden buscar así como Moldes girasol real Y ahí les va a aparecer los moldes y las medidas Que uno de ellos son estos Estos son las hojas, los sépalos Están lo de los La otra que es el troquel Solamente que ahí pues ya los moldes Están eritados Ya no sé dónde quedaron el de las florecitas Anoche Anoche ya adelantamos con el troquel De estas Anoche ya adelantamos Con el troquel de la chica y de la mediana Y quedaron muy bonitas Así que vayan y busquen el video Guárdenlo Si lo pueden descargar Descárguenlo Porque ya ves que luego no los quitan Entonces ahí ya está el troquel Qué linda la blusa Que sacas Ya está Ahí está, mira Los centritos Y aquí está la primera parte De nuestro centro Y todavía de cómo vamos a reafirmar esto Para que nos quede Lo vamos a ver En un ratito Me desconecto En avanzo En lo otro Me vuelvo a conectar Yo creo que aproximadamente Porque me faltó Me faltó adelantar en los sépalos Entonces yo digo que aproximadamente Como en una hora Me vuelvo a conectar En lo que voy Almuerzo rapidito Vengo Avanzo Y ya continuamos Con el maratón El maratón Del girasol Ok Belleza Quedan súper bellos Gracias Liz Y les digo Y todavía nos falta El detallito de este Todavía nos falta El detallito de este Así que aquí le cortamos Nos vemos en una hora Así que pongan a su alarma Para que nos volvamos a conectar Y recuerden que igual vamos a estar así Nos vamos a volver a desconectar Y volver a conectar Es un mega Pequeño maratón Ah Y estas verdes Porque van a decir Y cortó unas verdes Y las hizo igual Estas En un ratito Van a ver Dónde van a ir estas Porque todavía están pendientes Esas verdecitas Así que Muchísimas gracias Liz Ahorita nos vemos Provecho Gracias Claro que sí Así que Descansamos una horita Y nos volvemos a ver En un próximo video